¿Qué tiene que ver con nuestras mascotas? El estrés derivado de la pospandemia. En particular, en los perros, hay un tema muy fuerte de ansiedad pospandémica. Los perros tienen un ancestro común con los lobos. Y los lobos son animales que viven en comunidades y que se defienden y que viven en familia y que se protegen entre todos. Y para los perros, nosotros somos parte de su clan, somos su familia, ellos se sienten parte de este grupo, muy cerrado, que adoran y por el que darían la vida. ¿Qué es lo que pasó durante la pandemia? Pasó que los perritos que nosotros trajimos a casa siendo cachorros muy pequeños o que nacieron durante la pandemia estuvieron acostumbrados a vernos absolutamente todo el día. Nadie salía, nadie se movía y ellos estaban felices, pero no conocían otra vida. Conocían esta vida de clan en donde todos comíamos juntos, dormíamos juntos, pasábamos todas las horas del día de la noche juntos. Para nosotros como seres humanos, esa no es la normalidad. Pero para ellos, como perritos que estaban apenas naciendo y se estaban integrando a una familia, esa fue la normalidad durante dos años. ¿Qué sucede entonces cuando nosotros recuperamos la posibilidad de salir a la calle? Volvemos al trabajo, volvemos a la escuela, volvemos a salir de fin de semana. Bueno, que ellos están sufriendo de un estrés postraumático porque sienten que pierden de pronto a la familia. Los perros que ya eran grandes, que ya tenían algunos años conviviendo con nosotros y estaban acostumbrados a ello, pues entonces no presentan estos síntomas. Pero los perros, que eran cachorritos durante la pandemia, sí los presentan. ¿Cómo podemos entonces entender si nuestras mascotas están sufriendo de esto? Se ponen muy ruidosos, lloran, incluso orinan, jimen. Sí ven que tomamos las llaves y entienden que ya nos vamos a ir. Cuando regresas, su reacción a recibirte no es solo de gusto, sino que es exagerada porque realmente les alivias, porque se sentían totalmente abandonados. Si detectas que no comían, no prueban bocado durante todas las horas que tú no estabas en la casa. Si tú encuentras todo eso, entonces tienes un perrito que está sufriendo de un estrés post-pandémico y sería bueno que te acercaras a algún veterinario para tratarle de ayudar, porque la verdad es que la están pasando muy mal. Muchas veces, aunque no los estemos viendo en la casa, hiperventilan, incluso tienen algunas afecciones al corazón y como sea, la están pasando realmente pésimo. Se sienten abandonados y no comprenden el por qué, porque esa no es la vida que conocieron al inicio. Gracias.